¡Helora! Bueno, como es un juego que ya creo que ha pasado bastante de moda, nunca me ha dado por probarlo siquiera, porque ya sabéis que para mí este juego es una burda copia de Zelda Breath of the Wild, en el sentido de que en vez de cambiar las armas, cambiabas el personaje, pero dichos personajes casualmente tenían por ejemplo una lanza con el mismo moveset que tiene el link con una lanza, ¿no? Entonces, nunca me ha dado por probarlo, he visto algún gameplay por encima, bueno, si el juego está chido y tal, pero nunca es tarde para probar por lo menos el videojuego. A ver, ¿esto cómo va? Eso para empezar, haz clic para empezar. Bueno, de momento no me está dejando usar el mando, lo cual es bastante desagradable y no quisiera, no me haría ilusión tener que usar el ratón y el teclado, ¿vale? Por ahora no me deja configurar gráficos ni nada, así que espero y deseo que me deje jugar con el mando, porque esto es primer contacto real con el juego, ¿eh? Videojuego que, por cierto, no me deja ponerlo en modo ventana, ni he visto configuraciones todavía, así que espero que se pueda configurar después. ¿Quién eres? Bueno, gráficamente mejor que el Pokémon, ¿no? Muy anime, eso sí es verdad. Bueno, por lo menos va a 60 FPS. Que ya es algo digno de admirar. Selecciona un gemelo, cual podemos elegir entre elfa y este man. Pero claro, con el ratón, ¿no? ¡Ah, ratón! Vamos con la waifu esta. Vulcan Egrer. Escribe tu nombre. Yo que sé, Jincarda. Jincarda. Ah, no me gusta que se tenga que usar el ratón. ¿No? Cuanta epicidad, ¿no? En un momento. Como se nota que es un cachapón. Estos son los cuadraditos de... Del man este, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo el nombre y nunca me acordaré. El que salía en la película de... La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. El Dios me sacó a mi hermano. Alguna especie de silla me sacó en mí. Y perdí mi poder. Así que mientras nos acostumbramos a cruzar mundo tras mundo, ahora nos quedamos aquí. ¿Cuántos años atrás fue? No sé. Pero yo intento descubrir. Después de que me desperté, estaba todo solo. Hasta la hemos pescado. Vale, esto va a ser como Navi, ¿no? O la Piedra Seica, o lo que sea. Vale. Primero que nada, no me está dejando moverme con el joystick. O sea, igual esto está siendo peor idea de lo que parece. A ver. Si le doy al escape, tenemos... Vale. Ajustes. Podemos cambiar ajustes. Eso está bien. Gráficos. Modo. Bueno, lo vais a tener en 2K, ¿no? Seguramente. Pps60. Sincronización vertical. Vale. Esto se puede cambiar. Si le doy con el mando, no. Controles. A ver si W. Teclado y ratón. Vale, vale. Control. Oh, Dios. Muchas gracias. Oh, Dios. Muchas gracias. Esto ya pinta mejor. Si se puede jugar con mando, let's fucking go. Personaje. Vale. Tal para evadir. Tal para saltar. Mojado. A ver. Quiero que se grabe esto en 2K. Pero se va a grabar en 1080, muy seguramente. Bueno, never mind, ¿no? Bueno, si el vídeo triunfa, el siguiente lo traemos en 2K y a suparla.com. Que este juego no tira tanto. Nos lo podemos permitir. Vale, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde el bicho este? Me he puesto con las opciones y le he perdido de vista. ¿A vosotros le veis? A la hada esa, como se llame. ¿Se puede correr? Oh, Dios. Tiene estamina. Let's go. Oh, ataque normal. Esto es como un limo, ¿no? De Dragon Quest. Vale, vamos para allá. No se puede ir looteando cosas. ¿Por qué tengo una espada flotando literalmente en mi espalda? Ah, desaparece cuando no la usas. Let's go. Interactuar. ¿Esto qué es? Selecciona el minimapa de la esquina superior de la izquierda. Para abrir el mapa mundial. Presiona el punto. Ah, estos son los teleports. Mantener pulsado tal. Menú del mapa. Ajá. Vale, y el mapa en teoría es tochísimo, ¿no? Esto que es un punto de gachapón. Nos van a quitar dinero cada vez que lleguemos aquí. Sería espectacular. Por cierto, debería ir chequeando de vez en cuando que esto se esté grabando. Porque ya sabéis que estoy haciendo un pequeño truqui en el OBS. Hostia, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eliminar, eliminar. A salir. Esto está muy modo... Los controles son un poco como... Lo diré. Final Fantasy. ¿Puedo pegarme con el cangrejo? No, verdad. Ya sería goti. Bueno, never mind. Let's go. Igual me he equivocado eligiendo el personaje, pero bueno. Da igual. Vamos con la elfa esta y punto. Y tú callao. Ah, me da un huevo de pájaro por romper hierbas. ¿Y estas se rompen? No. Mala celda copia. Vale, ¿dónde ha salido el bicho este? Ahí está. Tendremos que escalar. Se ven en Breath of the Wild. Ah, bueno. Vale, me dan experiencia de aventura. ¿Y experiencia de qué más? Huevo de pájaro. Ofrece un sinfín de no sé qué. Ver el inventario, a ver. Tenemos una espadita de nivel 1. Let's go. ¿Qué más tenemos? Sin objetos. Todo vacío. El huevo. El huevo. Este huevo ofrece un sinfín de posibilidades culinarias. Voy a aportar 2, la 2 de proteínas para una persona adulta. Vale. O sea, rompiendo hierbajos podemos encontrar huevos y cosas útiles. ¿Para qué? No lo sé. Ah, por cierto, he cambiado de mando. Porque no sé si de aquellas que hice el tutorial... Bueno, tutorial no. El vídeo del mando... Toqué la sensibilidad del joystick. Porque tiene una opción para calibrarlo. Eso en teoría. Pero ahora mismo tiene un drift que flipas. El joystick izquierdo. Así que he vuelto a un mando de Easy SMX y fuera. Vale. Solsetita o Solsetia. Me imagino que esto también se puede recolectar, ¿no? Champiñones, champiñones. Ah, no. Que perdimos contra Marruecos. Oye, la gráfica está diciendo stop, please. Igual ponerlo en 2K es demasiado. Debería ponerlo en 1080 reescalado. Pero bueno, eso ya para el siguiente episodio... Vuelvo y repito. Lo tocaremos. Vamos, por ahora está yendo bien. No hay tirones. No como el... Hostia, ¿se puede talar el árbol? Mensaje importante. LB más arriba. ¿Cómo conseguir madera? Un abedul, un árbol alto. Imaginada. Tal a un abedul para conseguir madera de abedul. Tiene sentido, ¿no? O sea, seguimos pegando. Las armas no se rompen, ¿no? Ya sería... Too much. El caso es que sí parece que se puede romper, pero no creo que sea con este arma. A ver, RB. Y se sube al árbol, no lo entiendo. Igual ese no se puede, pero este sí. Ah, vale. Van saliendo trocitos de madera como en el fornite, ¿no? O sea, no talamos como tal, sino que pillamos madera sin más. Vale, un cofre. Un reloj de bolsillo, no sé qué he pillado. Insignia de tal. Oye, este juego tiene pinta de... De esos que... Hay que echarle 5.000 horas mínimo, ¿no? Para ser pro. O sea, yo he visto vídeos ahí de gente que se carga bosses en un segundo. Dando hostias de... Qué sé yo, 50.000 de daño. Pero bueno. Si os mola el juego, pues traeré más. Imagino que siempre es curioso de ver a un novato en este tipo de juegos. Y ver el progreso, ¿no? Oh, Breath of the Wild. Que diga, ven sin impacto. La estatua de los 7. ¿No serán las 7 diosas? ¿O los 7 sabios? Pudiera ser. ¿Qué son las atalayas? Vale, nos va a llevar al reino de Tal. Revisa el menú de misiones. Presiona Tal para seguir. Y no puede seguir automáticamente. Nos va a dejar romper más árboles. Hombre, dudo que en este juego tengas que hacer hogueritas y cosas para dormir. Y ese bicho nos va a pegar, ¿no? Al bicho, toma. Hay canfiletes. Claro, carne cruda. Muy copia de Tal, ¿no? Ver unas florecillas aquí. Y si me subo ahí, puedo pillar los huevos, ¿no? Ahora es cuando viene un pájaro de 350.000 de vida y me revienta de un golpe. ¿O eso no va a pasar? Vale, otro cofre. Experiencia de aventura. Se puede subir de nivel y con el nivel que haces. Apunte del aprendiz. Bueno, por ahora es un juego que trata de romper matojos. Estoy a punto de subir de nivel. Un matojo más. No parece. Esos pollos se pueden matar también. Bueno, ya iremos viendo. Repito, el juego lo traeré si le apoyáis. Le dejáis ahí unos leques. Y me dais consejos para mejorar. Porque imagino que vosotros, cabrones, llevaréis 2.000 horas jugando a esto. O 3.000. Y yo estoy aquí de nuevas. Símbolo de la valía, puede ser. Oh, wow. Ah, vale, vale. Esos son las atalayas. A ver, ¿cómo se hace el zoom aquí? Con los gatillos, vale. Oh, wow. Tiene que haber más zoom. Esto no creo que sea el máximo. ¿Puedes sentir los elementos de este mundo? Al parecer, con solo tocar la estatua activista del poder, a Nemo. Por mucho que quiera, la gente de este mundo no puede obtener semejante poder tan fácilmente. No me digas más, hay que buscar todos. ¡Oh, wow! Este, si le tiramos al agua, se muere, ¿no? ¿Qué ha pasado? Habilidad elemental. RT, habilidad elemental. ¡Pum! Torbellino. ¡Pum! ¡Pum! ¡Anda, manda, anda! Está chido. Lanzar la ulti. ¡Oh, wow! Los controles son un poco raros, pero bueno, te los compro. ¡Oh, de pájaro! Vale, o sea, tenemos ataque normal. Te lo pone ahí abajo. Eso está bien, que te pongan ahí los controles como si fuera un juego de móvil. Pues si eres tontísimo y no le sabes. Vale, esto no te cura ni nada. Bueno, imagino que por ahora es inútil. De todas formas, si tenéis info vosotros que yo no tenga, obviamente me lo ponéis en los comentarios. Esto lo quiero pillar. ¿Cómo se corría? Vale, la idea es pillar un pez. Porque tiene pinta de que se pueden lootear. Tiroín. Vale. Ya estoy happy. Bueno, imagino que esto será lo más parecido a un Zelda Breath of the Wild que hay en PC. Como Zelda Breath of the Wild, pero bastante más rol, porque en Breath of the Wild tenemos enemigos con barras de vida. Bueno, los celdas en general siempre los enemigos tienen una resistencia de X golpes. Y pasa al igual que en los Resident Evil. Los zombies también tienen sus puntos de vida. Lo que pasa es que no los vemos. Y hay probabilidad de crítico, los disparos en la cabeza, etcétera, etcétera. Y en los celdas, creo que fue a partir de Wind Waker que implementaron el objeto este para poder ver la barra de vida de los enemigos. Pero en Breath of the Wild sí que empezamos a ver... ¡Oh! Empezamos a ver ya bosses con barra de vida. Y sí. Eso es muy de Dark Souls. Igual que Dark Souls, claramente... El director dijo que... Bebió mucho de los Zelda. Pues ahora los Zelda beben un poquito de Dark Souls. Oye, estoy quemado. Torbellino, wow. ¿Y la ulti cuánto tarda en recuperarse? Un montón. Vale, me dropean vida o algo. Ah, o sea que después de matar a estos enemigos, puedo abrir el cofre. Bueno, son como mini pruebecillas, que no están mal. Gran espada del guerrero. Igual eso me interesa. A ver. Inventario. Armas. Oh, wow. Está bloqueado por algún motivo. Pero ya lo tenemos. Ya aprenderemos a... A poderlo usar, que voy a ir. Imagino que como hay tantísimos personajes en este juego... Pues cada uno tendrá su tipo de armas que pueden utilizar. Esta podrá usar las espaditas y magia. Otros podrán usar... Espadones, tochos y alguna otra cosa más. Arcos he llegado a ver. Pero bueno. Iremos viendo. Mientras tanto, lootear. Que es en lo que te entretienes en estos juegos, ¿no? En pillar cosas que no tienes puta idea de para qué son. Oye, ese nivel 3 me va a partir la cabeza. Si los mato, se desbloquea este cofre. Eso está claro. Oh, wow. La ulti, ¿cuánto tarda? Demasiado. O sea, eso ya es rollo MOBA. Eh, tienen aquí una hoguerita. Podré dormir aquí. Rueda el menú para ver el menú del personaje. Oh, wow. Arma. Y... Atributos. Vida máxima. Hemos incrementado ahí un poquito. Arma. Vale, solo puede llevar estas. Artefactos. ¿Esto qué es? Equipado. Pero ¿para qué me sirve? Es fácil perder la noción del tiempo cuando te aventuras donde el sol no brilla. Ya sea las profundidades del abismo o en las ruinas de una ciudad perdida. Ok. Ah, vale. Hay más huecos para artefactos. A ver. No tengo nada, ¿no? Pero se pueden llevar varios. Oh, una florecilla. Y nada más, ¿no? Constelación. Uh, rama de habilidades. Pero te piden materiales. Ok. Talentos. Vale, hay que ascender. Imagino que la rama de habilidades. Oye, el minimapa no está mal. Por lo menos es comprensible. No como el de Pokémon, ¿no? Esto me lo llevo yo. Menudo el personaje. Ya lo hemos visto. Info. Info sobre qué? Esto que son, diálogos. Habilidad elemental. Ah, vale, vale, vale. ¿Y yo para qué quiero saber esto? Pillamos madera. Aquí han mezclado un montón de cosas, ¿eh? No solo Zelda Breath of the Wild. Pero sí, los campamentos y tal... Sí son, ¿no? Los Bokoblons, ¿no? Con el garrote. Eh, what? Nivel 4 son estos perros. No tengo la ulti. No parece, ¿no? Vale, esto no se podía cargar y hacer... ¡Bum! Eso está bien. Trigo, máscara de no sé qué. Carne de ave. Vale, ya tenemos la ulti. Eso está bien. Pillamos ese cofre. Vale, tenemos... Otro reloj de bolsillo. Imagino que será mejor que el que tengo. Bueno, pillamos peces, pillamos cositas. ¿Y cómo me curo? Ahora tengo mil de vida. Imagino que son muchísimos. O sea, si hay alimentos para curarse... Imagino que en el juego, si no te quitan X punto de vida, no te sale el tutorial de cómo curarte, ¿no? Pero imagino que todas estas frutillas y todo esto será para curarse. Vamos a mirar. Fotos, avisos, correo... Logros. Qué choquita de juego. Así soy. Sí soy. Oh, Dios mío, en serio. Pensaba que era cerrar el menú. Tócate los huevos. ¿Dónde se habrá guardado? ¿Se guardará solo? Bueno, ya veis mis maestrías en este juego. Por suerte se queda en el mismo lugar. Vale, ¿cómo se abría el menú? Así no es. Inventario. Comidas. Vale, vale. Tenemos manzana. Tenemos esto. Restaura 300 puntos. Vale. Y las comidas tienen estrellas también. El otro campamento había por aquí, ¿no? Vamos a darle. A la hora. Aquí tiene que haber un montón de movidas. Vale, tú, mano. Las vas a pillar. Vale, estos son de nivel 2. No hay un botón de parry o algo. Eso ya sería mucho pedir, ¿no? Ah, guau. Vale, esta ataca con los elementos. Hemos visto que atacaba con fuego. Con agua. Y eso irá rotando, ¿no? Dependiendo de la habilidad que toque aleatoriamente. Vale, aquí tiene que haber movidas. Otro cofre oculto. Let's go. GG. Vale, ese es el material que necesitábamos para las habilidades. Cali dorado. Eso es nuevo. Vale. ¿Cómo se ponía esto? Así. Eran talentos, ¿no? A ver. No. Artefactos. Es el mismo, ¿no? Esto me da mil de vida. Solo por llevarlo. No. Era un bait todo el rato. Vale, esto ha respawneado, ¿no? Las frutillas estas. Nos estamos desviando bastante. Pero claro, de eso se trata estos juegos, ¿no? De desviarte, de pillar cosas, lootear. Ir a la misión principal si te apetece. Zanahorias con enemigos. Sorpresa. Vale. Fácil. What? Cinemática. Bueno, se la perdonamos. Se viene el primer pause. Hostia. Eso igual es too much. No te preocupes. Es todo ahora mismo. Estoy de vuelta. ¿Está hablando? ¿A un dragón? Os recuerdo que este videojuego lo mueven los smartphones. Y ahí lo dejo caer. Para que luego digáis que el Pokémon no sé qué, no sé cuánto. Se nota cuando un juego no está acabado. No sé, no, no se me ha estado cappucos. Eso. ¿Qué? Sí. Exacto, una lagrimita roja. Si no, sería lo típico, ya que te lo enseñan. No creo que haya un subnormal que diga, pues paso de ello y me voy a ver qué es esa flor, sabes? Porque eso sería muy de idiota. Tienes que hacer lo que el juego te diga. Si no, es que la historia del juego te importa una mierda y solo quieres explorar y pillar lucetas. Qué descabellado, no? Y esto qué es? Mi tesoro. Un tesoro que no está. Se lo ha llevado. Vale, zanahoria sin enemigos. Ah, bueno, ya decía ya. Le estiro la ulti. Easy kill. Y me quemo. Hay un cochinillo por ahí. Qué hay que hacer para quitarse el fuego? Dar dashes? Saltar? No sé. Oye, la gráfica está diciendo, oye, estoy sufriendo. Pero bueno, se ha puesto en 2K porque no me dejaba desde el menú principal tocar las opciones. Pero ahora no sería plan de toquetear, o sí? A ver cómo era el menú. Así? No. Vale, esto es para tirar habilidad. Para estar, no? De toda la vida. Vale, ajustes. Gráficos a modo ventana está. Si hago así, igual se caga en el OBS. A ver. Pues no parece. Bueno, lo dejamos así. Espero que no pase nada, en verdad. De hecho, lo veis de puta madre. Vale. Vamos a ver qué es esto. Ahora pierde un pelín de calidad, eso sea verdad. Rango de aventura 3. Oye, creo que estaba mejor antes. Más que nada porque no me dejó los ojos. Ya ves tú qué tontería. A ver. Es que me gustaría al menos ponerlo en pantalla completa. Si no, en 4K pantalla completa. O sea, solo se puede jugar a este juego en modo ventana. No me lo creo. No me lo creo. En serio. O sea, el que tenga una pantalla 4K está obligado a verlo en 4K sí o sí. En pantalla completa. Bueno, pues me acostumbraré. Yo qué sé. Setitas, champiñones. Un poquito de madera. No veo que me den madera. Ahí está. Y incluso las piedras está de picar. Madre mía. Pedazo de hierro. Pedazo de hierro. Ti, 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 ti. Es la copia literal, eh. Bueno, acaba de desaparecer. Puede ser. esta es la que tenía arco, ¿no? copia de Xenoblade Chronicles 2 puede ser no digo nada, yo solo dejo caer que el dios Anemo les proteja a forasteras no estamos buscando problemas eso es lo que dicen todos los problemas no suena como un nombre local y esta mascota, ¿qué pasa con ella? hey, es más peor que ser una mascota hehehe así que para sumar esto son compañeros viajantes, ¿no? okey oh wow además, todavía no estoy seguro si puedo confiar a ustedes oh, uh perdón, probablemente no algo que debería decir como un knight uh-huh nuevo personaje obtuviste a Amber y como ah, vale veis esto es lo que decía a ver modo puntería cada personaje pues tiene su su cosa, ¿no? en vez de cambiar de arma cambia de personaje así ya no te pueden denunciar por plagio espada plateada a ver, menú menú del personaje esto me tengo que habituar eh arma joder me equivoco los botones como el B es para configurar o sea, para aceptar pienso que es con la A arco ataque básico quiero cambiar vale, esta tiene otra espada que tiene dos estrellitas y tiene dos estrellitas la puede llevar y punto pelota esta no tiene más arcos todavía o deberíamos cambiar no me deja cambiar ah, vale eh, un un shiny, ¿no? esos pollos seguro que si los matas te dan algo chulo a ver la nueva espada pega más debería disculpad si escucháis los botones pero ya sabéis lo he comentado al principio el tema del mando de nixi gaming de repente tiene drift en el joystick izquierdo y creo que se puede arreglar pero no estoy seguro a ver lo suyo sería que esas cosas si reseteas el PC o desenchufas el cable y lo vuelves a enchufar se arregla solo pero no es el caso entonces si me lleva pasando en el Pokémon lo he probado hoy en el Zelda Ocarina of Time que este Finder se viene Run os recuerdo y sigue pasando pues es cosa del mando por eso la configuración esa de la sensibilidad de los joysticks la tengo mal y no me apetece mirar las instrucciones para arreglarlo en teoría se puede si no se puede pues os lo haré saber y os diré no compréis esta puta mierda me ha pasado ya con dos mandos de y si SMX o tres los de BIMON no los voy a comentar porque directamente me cargué dos en cosa de dos meses o eso o es que me lo dieron ya ha sido roto una ardillita una ardillita pum yo lo siento mucho it is how it is como se corría en este juego así me tengo que acostumbrar bueno suena una flautilla no está mal hay que ir aquí no sin antes bueno no vamos directamente y ya está cinemática se viene ah vale está bloqueada hasta que matemos a los enemigos pues toma perro se pueden fijar los enemigos pregunta seria vale ya se puede activar esto que fácil no imagino que más adelante no será así a ver elimina a los tal ah vale que hay más digo como sale azul imagino que ya estará pero no cuantas cosas de estas tendré ya vale 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 se viene el campamento de Bokoblins esto lo tenemos dominado gente eh pao vale vale es con el A osea con el B y esta que hace oh dios ha explotado la muñeca imagino que soltara una muñeca como seria rt digamos que suelta la muñeca y luego con esto la explotas no? no verdad los controles son un poco raro para el arco igual toco alguna configuración pero es que atacar con el A sería rarísimo por lo menos el juego está doblado ya podrían aprender los juegos de Pokémon madre mía exactamente es más normal para ellos mucho más allá más allá pero porque el dragón Storm Terror ha sido alrededor mucho más recientemente nuestros orchardos han sido destruidos y cuando los estores se encuentran normalmente a veces a veces a veces y esto para que sea más otaku anti ducha se puede poner en japonés se ha cambiado solo a ver si yo le doy ajustes y digo idioma voces en chino ching ching ha ching sí pero no me voy a gastar no me voy a descargar 10 gigas solo para la tontería lo siento ya el juego ocupa 50 gigas o más así que no y esto que hace debería leer las habilidades de esta tía y explota al rato vale me quemo ok esto ya sería que los objetos los pillase automáticamente sin tener que dar botones pero bueno copia no breath of the wild mad in china no había parabela tiene que haberla no o sea como es la copia de la copia tiene que haberla se me olvida se me olvida el botón de correr es que tampoco dura mucho la estamina se podrá aumentar no me deja activar esto o ya está activado a ver vamos a mirar esto artefactos pluma vale imagino que la otra también puede llevar movidas no sé para qué son pero ahí está bien sin impact un waifu no lo que está bien es que le pegas al árbol y se caiga la manzana eso tiene sentido en el breath of the wild tenías que disparar a la manzana con un arco o cortar el tronco creo que lo interesante sería cambiar el botón de lootear por el de atacar vale esto es una misión ah puedes cocinar es como oh wow perfecto una brocheta restauran 10% de la vida máxima y 1200 puntos de vida del personaje seleccionado o sea la vida entera vaya que más puedo hacer harina azúcar esto es lo que vende vale 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 con ciertos ingredientes creas otros un huevo frito puedo hacer y esto tiene que ser la polla no uau uau vale no pues si a veces estoy viendo más que es es copia de lo que es y ese bicho tiene carne vale una dungeon será como los santuarios no? el nivel 20 no, gracias imagino que eso se queda registrado en el mapa como se abría así no uff todo esto hemos recorrido nada, let's go to the city OMG llevamos 40 y pico minutos y ni siquiera ha entrado a la primera ciudad que podría haber ido a tiro hecho sí pero que está más entretenido recoger setitas también ahí nos darán la parabela tiene que haberla o sea he visto trailer de esto y era full parabela full copia vale hay palomas bueno, había bueno, queda una a ver sigo la sensibilidad de este mando él ha matado sí vale, hemos pillado a la de pollo vamos a hablar con este man estoy pausado en plan entrenador de Pokémon esperando a que alguien pase y diga combate con Pokémon ¿qué estás haciendo? estás asustando a las palomas es lo que hay regresarán nunca vuelven como papá hey, esas flores hey, este rastro ah, te lo ponen para tontos en plan si te pierdes a ver ¿qué coño son estas flores? tomillo hola 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 bueno, NPC que no aporta literalmente nada hola 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 cinemática joder comparo esto con con el Pokémon y cágate encima os recuerdo este videojuego lo mueven los smartphones y no tan nuevos porque este juego ya tiene añitos ¿no? 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 Finalmente, no hay que tener que campar en el exterior, pero los pueblos de la ciudad no se ven demasiado emocionados. Todo el mundo ha sido fuera de lugar por el terror de la tormenta recientemente. Pero todo se va a quedar bien, así que Jean está con nosotros. ¿Jean? Actuando grande maestra de los knights de Favonius. Jean, defensor de Mondstadt. Con Jean en nuestro lado, probablemente incluso el terror terror de la tormenta no será un combate para nosotros. Antes de llevarlos a los knights de Favonius, es una recompensa por ayudarme a cerrar ese campamento de Hilatrol. ¡Hey! ¿Por qué Paimon no tiene una recompensa? Porque esta recompensa no es para ti, Paimon. Pero te trataré a una delicada de Mondstadt. ¡Sticky Honey Roast! ¡Sticky Honey Roast! Que puedes ponerlo en modo automático para que se pasen los diálogos. Eso está guay. Me han dado un arco de tres estrellas. Eso mola. A ver cómo se hacía esto. Así, pum. Cambiamos personaje. Hacemos arma. Pum. Tres estrellas. Imagino que luego al final acaba siendo Goth. Y este man venderá armas. Quiero forjar algo. ¡Uuuh! Esto ya es Dark Souls. Vale, materiales. Hora de forja. ¿Y qué hago con esto? Ah, te los transforma, ¿no? Forjando. Completado. Detalle del objeto. ¡Ah! ¡Experiencia del arma! Ostras, pues esto habrá que ahorrarlo. Será como los caramelos raros o los caramelos de experiencia del Pokémon. Que son valiosos. ¡Oh! Un Husky. Un Husky que se ve mejor que los cuatrocientos y pico Pokémon. Bueno, igual no. Los Pokémon sí que se ven bien. Lo que no se ve bien es el resto. Y si hago así. A los Zelda Breath of the Wild el perro se le suda, ¿no? No hace cosa de perro. ¿Veis? Físicas. Diferencia. Otro perro. Ah, es un Michi. Hola, Michi. ¿Y por qué empiezo a hablar ahora? Déjame ver al Michi. Habrá más trajes o tendremos que... Ir con el mismo. Oh. Hay cartelitos y cosas. Está chido. Vale, ahí se puede comprar movidas. Alquimista. Sintetizar. Uh. Allí se pueden hacer comiditas. Vale, esto tiene que ser el centro de reuniones, ¿no? Lo que sería el santuario de enlace de fuego. Ah, bueno, que las paredes lisa las trepas. Ole tú. Vale. A ver. Si aprendemos a usar el mapa y todo. Oh, wow. Prueba elemental. Pues yo creo que vamos a hacer la prueba elemental y como primer episodio lo vamos a dejar por ahí. Bueno, primer episodio dependerá de vosotros. Creo que el de Evil West me lo fumaré por mi cuenta. O lo subiré cuando vaya apeteciendo. Es que apetece ese juego. Pero es que no os lo veis, cabrones. Y si no lo veis, pues es un poco perdida de tiempo, ¿no? Porque para qué grabar? Para qué comentar? Para qué subirlo? Para qué poner etiquetas? Descripción? Título? Etcétera. Miniatura. Oye, ¿dónde estoy yendo? Hay que ir a la parte alta en lo que nos han dicho. Pues vamos. Lo que pasa es que la parte alta puede ser esta. Puede ser esta de más allá. Al final este juego es el típico que acabas con 50 notificaciones de cualquier mierda, ¿no? Secretos culinarios. A ver, la estatua esta. Pues la diosa Ilia, pero... Con alas. Vale, ¿dónde está la waifu? Es una monja. Una monja, pero con falda... Medio larga. Bueno, para esto están estos juegos, ¿no? Para hacer eso. Vale, a ver. Esto no es. Prueba elemental. ¿Y cómo hago una marca? Vale, vale. Aparece aquí. Es que el mapa en todos los juegos está como a la esquina de la derecha. En este juego está a la izquierda. Se podrá cambiar de luz. Es un planeador. Esto es lo que estábamos esperando. La parabela. Opa. A ver, se viene en la explicación. L para avanzar son unas alitas que en la presentación del juego creo que fue el primer trailer si que salían con parabela de verdad entonces como les cayó la que les cayó imagino que cambiarían la parabela que lo era y encima los muñecos iban con con ropitas azules muy de los colores de los elegidos de Breath of the Wild pues cambiarían eso para ponerle alitas y ya está vale ya está wow nivel 4 se ven al rátalos bueno más que rátalos es como phoenix de final compass y vida no se llamaba phoenix la invocación esa la primera de todas bueno vamos que da un pájaro ojo tendremos que pelear contra esta mierda en al aire vale vale solo puedo usar la habilidad no esta bueno call of duty el apuntado con el mando es una cosa pero bueno mejor que con ratón y muchos diréis pero si es al revés mejor con ratón que con el mando si pero yo estoy acostumbrado a jugar con mando es la que hay por eso tanta revive mando o no se nota que me gustan los mandos gente bastante fácil no? ni siquiera nos ha atacado pero bueno es tutorial ¿no? este juego ya sabéis que las primeras 80 horas son de tutoriales luego ya empiezas a jugar una duración de unas 4500 horas ¿no? otro man que se nos une oh wow ajá son jincardo y paimón paimón que dice evolucionará en birdramón ¿no? ah no eso era paimón cuando se pone la pantalla en negro es que le estás contando tus mierdas ¿no? son muy de videojuego bueno este será el primer juzbando del juego ¿no? pero todo el mundo tiene sus secretos ¿no? relax no te aprecio por más primero y por lo menos en nombre de los knights de Favonius me gustaría extendi nuestras gracias a ti por tu ayuda justo ahora asado a la miel asado a la miel ¿what? colecciona planeadores y no sé qué no he leído una mierda ¿y esta qué tiene? info vale se desbloquean sus audios o parte de ellos y esta también tiene info ah se desbloquean sus diálogos del juego en general mira no voy a estar mirando eso vale hay que ir para allá la rueda del menú del personaje afinidad hidro desbloqueado recientemente afinidad piro ese man mola con la espada de fuego mostrar el curso del ratón no gracias habilidad definitiva vale estoy yendo bien vale aquí hay una armería sede de caballeros pero tenemos que entrar aquí el mapa dice que no es aquí quita bicho o igual si vale otro waifu dos anda no me digas que llevamos todo el episodio sin la marca de agua bueno never mind la pongo los últimos minutos la pongo los últimos minutos la bibliotecaria no eso oh no eres hermoso son tan adorantes mhm oh que Lamentablemente, el tiempo está desagradable. El terror terror ha causado bastante un ruckus en la región desde su reciente resurgir. Simplemente, Mondstadt's elemental sphere y ley lines son ahora akin a una llorna en la paws de un kitten. Para un mage, no podría ser nada más peor. Mi piel es una partícula elemental de un parque de un desplazamiento de un desplazamiento. Si no fuera por este interferencia, los Knights de Favonius tienen mejores formas de ayudarte a ser mejor que te ayuden a poner en la posibilidad de poner en la posibilidad de poner en la posibilidad de poner en la posibilidad. Simplemente, que te repose en Mondstadt, mientras que te ayudemos a buscar tu hermano. Hey, no seas tan lucho, debemos ser parte de esto también. Good, en ese caso necesitamos un plan. Con Storm Terror ahora directamente atacando Mondstadt, podemos tener una oportunidad de corte este problema a la source. Lisa ha revelado las fuentes de poder de Storm Terror con su magia de la detección. ¿Es así? Están ubicados en los templos de cuatro winds abandonados. La capacidad de Storm Terror de estos tipos de tormentos puede ser atribuida a la detección de poder de los templos. Nuestro objetivo es lidiar con tres de los cuatro templos. Me confío que todos entienden por lo que solo lidiamos con tres. Paimon no lo hace. Vale, los cuatro templos que serían los que habría los santuarios de la meseta de los albores, ¿no? Copia. Vale, sube de nivel o algo. Tienda. Tienda desbloqueada. Con polvo y el brillo estelar, no sé qué. Gachapón, ¿no? Ahí está. Tenemos que hablar con todos. Adiós. Vamos a cambiar de personaje por cambiar. Amber, ¿quién es? ¿Quieres reunirme conmigo? Ah, debería te acercarte, pero no me desplazo a nadie. Greenhorn o otros... Vamos a hacer nuestro mejor para derrotar a los... A ver. La bibliotecaria. Vamos con Lisa. Me representa. Pero, ¿podemos ir con ella o no? Vale, o sea, que tengo que ir con esta, sí o sí. ¿Quieres reunirme conmigo? Ah, debería te acercarte. ¿Con Jean a nuestra lado? No, pero no puedo seguir. Ella siempre se desplazó a la cabeza en el calor de la batalla. Y realmente espero que un día pueda mirar a Jean en el ojo y decirle que ella... Pues nada, nos piramos, entonces. Sin compañeras. Vale. ¿Y este? Vale, muy bien. Aquí hay cositas, ¿eh? Porque brillan. ¿Eso que son cosas de DLC? ¿Eso? Yo pillo todo. Y ya lo hemos visto para qué sirve. ¿Quieres un edificio conmigo? Que sí. Nada, nos piramos. La pregunta es, ¿por dónde esto? Que es un edificio gigante. ¿Los libros serán misiones? Puede ser. Anda, aquí no hay libros. Te cagas. O nada. A desvalijar toda la casa de libros. O son infinitos, ¿o qué? Igual, si me tiro aquí todo el día pillando libros, no avanzamos nunca. Pero bueno, ya que estamos... Estoy pillando cosas que no sé ni para qué son. De repente ha spawneado aquí una niña. Ella, hija de Elon Musk, digo yo. Esto, muy bien. Unos poquitos más porque están aquí y nos piramos. ¿Esto qué es? Mirador. No sé. Las puertas se abren automáticos, eso está guay. Imagino que nos recomienda levear un poco. ¿Será donde la dungeon esa de nivel 20? Porque no tenemos nivel 20. Vamos a entrenar. Supongo. Esto no lo trepa, ¿no? Ni harto de sopa, es como tu match. Anda, pues si lo trepa. Ah, punto de teletransporte. Y esto es nuevo. Nuevas sensaciones. Camino. Ah, esto que son las típicas misiones online, ¿no? Vale, no tenemos armas nuevas. Personajes. Nivel 5 y nivel 4. Bueno, no estamos mal, ¿no? Ahora tengo 2000 de vida. Un poquito una brutalidad. Imagino que será por los talismanes esos. Vale, imagino que habría que abrir el mapa. Que eso era tal que así. Y usar teleporte aquí. Habría que desbloquear más mapa. Eso sí es verdad. Vamos hasta el siguiente. Que será por ahí. Aquel de allí. Que ya guardamos. Si podemos hacer cofres. Y cositas así, las haremos. ¿Esto qué es? Tremendo pause. A ver si con esta puedo. Ah, era un cofre ilusorio. Como los espíritus estos del Elden Ring. A ver si me dejan en paz. Esta no hace nada. Como los espíritus estos del Elden Ring. Que te guían hasta una cueva. Un cofre. Vale, ¿y esto? ¿Cómo le hago? Esto es triste copia del Octorock. Claramente. Y aquí esto nos llevará a otro cofre. No digo yo. Conocimiento de exploración. Vale, o sea, lo que vamos aprendiendo se apunta ahí. Eso está bien. Oh, wow. Una ofrenda. Con fuego. No sé para qué me hace cambiar. O sea, tenía ahí un simbolito. Solo te indica que tienes la ulti y ya está. No entiendo qué hay que hacer aquí. A ver. De noble corazón. Ah, vale, vale. Ya está. Corazón noble. Teletransporte desbloqueado. Hacer una ofrenda. Tienes uno. Vale. Pues se lo ofrezco. O sea, somos nosotros los que tenemos que darle los orbes a las cosas estas. Y no al revés. Y no al revés. Claro, al revés sería copia. Se ha desbloqueado un algo, pero ese algo ya lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos a escuchar lo que diga Paimon y ya está. Ajá. Sí, vamos, que son espíritus. Ajá. Vale. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya molado. Si es así, pues continuaremos. Y si no, pues lo traeré muy de vez en cuando. Eso como todo. Depende del apoyo. Así que hasta la próxima, cracks.